...de los del bohío, y mi música la escuchás en el Expreso, en la Génesis 104.1, tu radio. Hola gente amiga, hola amigos, hola amigos. Hola amigos, les habla Sergio Alguacil, vocalista de los del bohío, y mi música suena más fuerte por el Expreso, en la Génesis 104.1, tu radio. No estoy muy vendedor.